Aquí en Capilla Calvario los domingos por la mañana hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. Y recientemente hemos estado mirando las enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos en la última noche de su vida. Y esta enseñanza corta que estaremos mirando hoy aplica, o sea, cabe muy bien a lo que estamos mirando. Ya que estamos llegando al fin de año, es un buen tiempo para reflexionar atrás y mirar al frente la visión. Y así que para el próximo año, ¿cuáles son tus sueños, tu visión? ¿Qué es lo que quieres cumplir o lograr? ¿Y cuál es tu plan para hacerlo? ¿Has hablado con tu Dios, tu Creador, para asegurarte que esté en línea tus planes para que estén en línea con los de Él? ¿Sabes uno de los métodos que la gente usa muchas veces para hacer cambios positivos es tener propósitos en el año? ¿Nunca has hecho tú un propósito para año nuevo y no lo has cumplido? Yo sí lo he hecho. Pero sabes, no me siento muy mal porque estuve leyendo un artículo donde dice que menos de 6% de las personas que hacen estos propósitos al inicio del año no los cumplen. Mira, por ejemplo, este gato y su propósito del año. Tiene dos opciones. Opción A, lose weight. Opción B, buy a bigger basket. I'd choose option B. La primera opción es perder peso. La segunda opción es comprar una canasta más grande. ¿Cuál es la que yo elijo? Opción B. Para nosotros como humanos, ¿cuáles crees tú que son los dos propósitos más comunes? They both have to do with that mean scale. I hope you don't have that scale in your house. Ahora los dos tienen que ver con esa pesa horrible que está ahí. Espero que no tengas una de esas. They are number one, I'm going to lose weight next year. And number two, I'm going to start working out and get in shape next year. Y esos dos propósitos comunes es, número uno, voy a perder de peso este año. El segundo es de que voy a hacer ejercicio este año. I've tried those, both of them, the last few years they haven't worked, so I've come up with two new New Year's resolutions for me. Pues ya he intentado yo estos dos en los años pasados, y así que tengo dos propósitos nuevos. My New Year's resolutions for 2011 are number one, I'm going to gain weight. And number two, I will not be working out or going to the gym. Y así que mis dos propósitos para este próximo año es, número uno, voy a subir de peso. Y el segundo, no voy a visitar ningún gimnasio en todo el año. You can join me if you want to have success in your New Year's resolutions. Y tú me puedes acompañar si quieres tener éxito en tus propósitos del año nuevo. But way more important than New Year's resolutions is the plan that God has for us in the coming year. Pero más importante de los propósitos que nosotros podamos hacer es el plan que Dios tiene para nosotros en este nuevo año. Are you aware that God has vision and goals for your life? ¿Sabías tú que Dios tiene visión y metas para ti? God has a special and unique plan that He wants us to receive and understand and live out. Dios tiene un plan único que Él quiere que entiendamos, recibamos y lo vivamos. My question is, have you spent the time, Christian, to try and get the vision that God has for you? Are you so stuck in your own life and plans that who cares what the Creator, the universal lover of your soul wants? Me te pregunto, iglesia, que si tú has tomado el tiempo para pedirle a Dios cuál es su visión para ti o estás tan involucrado en ti mismo que no te importa lo que tenga para ti el Creador del Universo, el que ama tu alma. In our Bible study today, we're going to talk about getting vision. En nuestro estudio de hoy, vamos a hablar acerca de recibir visión. Vision for the future, both for us as individual Christians and for us as a church family here at Calvary Chapel. Visión para el futuro como individuos, pero también como iglesia aquí en Capilla Calvary. Pero recuerda lo que la visión significa para ti si es que tú eres un cristiano aquí hoy. It's not your own desires and your own will, it's about God's vision and God's desires and God's will, and that's what's best for you. Y es de que no se trata de tus deseos o tu voluntad, pero más bien se trata del deseo, la voluntad, el plan de Dios para ti, cuál es mucho mejor. Tu meta es de recibir la visión de Dios para tu vida, y eso es algo maravilloso. Amén? So let's open up our Bibles, we're still in John chapter 15. Y así que vamos a abrir nuestras Biblias, aún estamos en Juan capítulo 15. And today we're just going to read two verses, verses 16 and 17. Y hoy vamos a leer dos versículos, el versículo 16 y 17. John chapter 15, let's read together verses 16 and 17. Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. Jesus, speaking to his disciples here, says, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command, love each other. Keep in mind that these words are part of a final set of teachings Jesus gave his disciples on the night before he died on the cross. Ahora, ten en mente de que estos versículos es un set de las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos antes de morir. And as Jesus is preparing to leave the earth, he is giving his disciples his vision. Y ya que Jesús se está preparando de dejar la tierra de irse, le está dando a sus discípulos su visión. Now this vision started with them as individual believers. Ahora esta visión para ellos comienza como una visión para individuos. But this vision is also for the church because these disciples would be the first pastors of the first Christian church, starting just about a month later there in Jerusalem. Pero esta visión también es para la iglesia porque esos discípulos iban a ser los pastores de la iglesia primitiva. Now here's the thing, friends, Jesus' instructions have never changed. Ahora la cosa es esta, amigo, y es de que las instrucciones de Jesús nunca han cambiado. What that means is this vision is still here for us as individual Christians and for us as a Christian church today. Y lo que esto quiere decir es de que estas instrucciones están aquí hoy para nosotros como individuos pero también como iglesia. So as we approach the new year we're going to apply this to our vision as individual Christians and our individual and us as a church family as we move into 2011. Y así que al acercarnos a este año nuevo vamos a estar mirando y aplicándolo a nosotros. So let's break down these verses to see exactly what Jesus is teaching us here about his vision. Y así que vamos a mirar estos versículos en detalle para mirar lo que Jesús nos dice acerca de su visión. Jesus begins here in verse 16 by saying I chose you and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Y así que Jesús comienza diciéndoles, yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. God's vision for your life in the year 2011 is that you bear spiritual fruit. Ahora la visión de Dios para tu vida en este próximo año es de que tú des fruto espiritual. God wants you to bloom and bear fruit right where he has planted you, which at least right now is in Rosarito and here at your church. Y lo que Dios quiere es que tú florezcas, que des fruto ahí donde él te ha plantado y para ti ahorita es aquí en Rosarito, aquí en tu iglesia. Now if you don't know what spiritual fruit is, we did an entire sermon on it a couple weeks ago. You can listen online free or buy it here at the church. Ahora si no sabes lo que es este fruto espiritual, hicimos una enseñanza de ello en todo un servicio. Puedes escucharlo a través del internet. Pero para resumir, Jesús nos habló de que de la única manera que podemos dar fruto es al permanecer en Él. ¿Has dejado tú un jardín y lo has dejado solo sin atenderlo? Yo lo he hecho. ¿Sabes lo que sucedió? No había fruto. No había fruto. ¿Sabes lo que había? Plenty de hierbas. ¿Sabes lo que sucedió? Es de que no había ningún fruto, pero sí había mucha hierba. Es un recordatorio que el dar fruto se lleva al cultivar, al cuidar ser jardineros. Y de la misma manera, si ignoras tu relación con Jesús, si no estás cultivando, cuidándola, entonces no vas a tener nada ahí con Él, sino lo que vas a tener es hierba, cosas del mundo. Y así que al terminar en este año, puedes examinarte y preguntarte, ¿cómo estás tú en este año? Porque ves, el nuevo año es un buen momento para reflexionar cómo has estado. Te pregunto que si lo has hecho tú. Por ejemplo, ¿cómo está tu relación con Jesús ahorita? Pensando atrás a enero de este año, ¿cómo está tu relación? ¿Estás caminando con el Señor más cerca o estabas caminando con el Señor más cerca en enero? ¿Y qué tal las cadenas de pecado? ¿Están siendo rotas más hoy que en enero o eran más en enero? ¿Eres más obediente a la Palabra de Dios hoy o eras más obediente a la Palabra de Dios en enero? Porque ves, es algo bueno que como cristianos estemos reflexionando atrás periódicamente. Porque así puedes medir si estás creciendo espiritualmente o no. Ahora debemos de dar un vistazo atrás breve, pero no quedarnos enfocados mirando atrás. ¿Sabes? Yo conozco a muchos cristianos que se han quedado mirando atrás. Y se quedan mirando atrás, enfocados en resentimiento, dolores, diferentes cosas, pero cuando quieren caminar para enfrente se tropiezan y caen porque están mirando atrás. We gaze back briefly to learn from our defeats and rejoice in the victories, but then we quickly turn around and keep going forward. That's the only way you can bear fruit. Y así que damos un vistazo atrás para mirar cómo vamos y luego proseguimos caminando hacia adelante, mirando enfrente. Y es porque Dios tiene una visión para ti y esta visión es en el futuro, no en el pasado. Ya no podemos hacer nada de lo que pasó. Y mira cómo es que la Biblia describe esto en Filipenses 3.13. Paul writing says, Brothers, I don't consider myself yet to have taken hold of it. I haven't arrived, but one thing I do, I'm going to forget what's behind mainly and strain towards what is ahead, going for God's vision. That was Paul's desire. Pablo hablando aquí a Cristiano, dice, Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, esa visión en el futuro. Cristiano, quiero recordarte de muy buenas noticias en esta mañana. No importa cómo 2010 has gone for you, Jesus has a wonderful plan already thought out and prepared for you for 2011. Y no importa cómo pasaste el año 2010, Dios tiene un plan hermoso para ti para el 2011. What that means for you is God's vision for you for 2011 is very simple. The best is yet to come. Y muy simple es de que el plan, la visión de Dios para ti para el año 2011 es aún mucho mejor. God's plan for you is a blessed plan. It's a fruitful plan. All you have to do is seek it, receive it, and walk in it. El plan de Dios es un mejor plan, es un plan lleno de fruto. Lo único que tienes que hacer es recibirlo y caminar en él. A major aspect of God's will and God's plan for you is being a faithful part of your church right here at Calvary Chapel. Y ahora un aspecto de este plan, de esta visión de Dios para ti, comienza con que seas fiel aquí en tu iglesia. And I know I'm preaching to the choir right now. It's a miserable day. It's muddy. And here you are, here in church on Sunday. Y sé que ahorita le estoy hablando ya sea al coro, porque ustedes aquí están, en un día que no es muy bonito, lleno de lodo, pero aquí están. But just as Jesus wants us to be fruitful as individual Christians, it's Jesus' will for our church to be fruitful too. Y así que, así como es la voluntad de Dios que como individuos seamos fructíferos, también como iglesia debemos de ser fructíferos. And by God's grace this past year our church bore a lot of spiritual fruit. Y por la gracia de Dios este año la iglesia ha dado mucho fruto espiritual. God added people to our church. We had the privilege of baptizing nearly a hundred new believers. Dios añadió a personas a su iglesia y tuvimos el honor, el privilegio de bautizar a cien personas. The past year at the church we saw destinies change, we saw families restored, we saw chains of sin broken. Este año hemos visto que Dios ha cambiado destinos, hemos visto familias siendo restauradas y cadenas de pecado que han sido rotas. And one of the benefits of you being part of a fruitful church is that the church's fruit is your fruit. Did you know that? Y uno de los beneficios de que eres parte de una iglesia fructífera es que el fruto de la iglesia también es tu fruto, lo sabías. Bible teaches that as you participate in the life of the church, as you pray, as you give, as you serve, as you partner with everything we do, all of our fruit is will be credited to your account. La Biblia enseña que mientras tú eres parte de la iglesia, donde tú participas dando, sirviendo, orando, entonces el fruto que sea de la iglesia también se acredita a ti. Key for you is being a participant, not a consumer. I just take, use, use, but I participate, I pray, I give, I'm part of the life of the church. That's when the fruit will be part of, credited to your account. Ahora, la clave para ti es de que seas un participante, no solamente estés consumiendo, dame, 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 sino que tú también estás participando, dando. Ahí es cuando ese fruto también es parte de tu fruto. Entonces, ¿por qué es que nuestra iglesia es tan fructífera? ¿Será porque tenemos un pastor muy guapo? No, obviamente no, lo sabemos porque se están riendo. No, somos fructíferos por la gracia de Dios, hemos sido fiel al llamado que Dios nos ha dado. ¿Sabes cuál es el propósito principal de la iglesia? Parece que muchas iglesias tienen este punto confundido. Algunas personas intentan de tratar la iglesia como un club social. Un lugar donde la gente cree que va a venir a encontrar una chica o chico guapo y salir en citas, o tal vez hacer un gran negocio. Algunas personas intentan de tratar la iglesia como una máquina de AT&T y creen que la iglesia es dar dinero libre a todos. Eso no es el propósito de la iglesia. Y otras personas creen que la iglesia es como una caja de dinero donde pueden venir a sacar dinero. No, eso no es lo que la iglesia es. La buena noticia es que la palabra de Dios, Dios hace el propósito de la iglesia muy claro. El propósito de la iglesia es para capacitar al cristiano. Y la Biblia lo hace muy claro. Mira cómo la Biblia describe el propósito de la iglesia en Efesios 4, 11 y 12. Él habló de Dios quien dio a algunos para ser pastores y profesores. ¿Por qué? Para preparar o equipar a los personas de Dios para obras de servicio para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda ser construida. Y ahí está Él hablando de Jesús, mismo constituyó a unos pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Nuestra iglesia está aquí para ayudarte a ti y a tu familia a crecer en la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándote el consejo entero de Dios, versículo por versículo, a través de la palabra de Dios entera. Y ahora nuestra iglesia hace eso de diferentes maneras. Ahora nuestro tiempo principal de enseñanza es aquí, los domingos por la mañana, al estar estudiando el Nuevo Testamento. Pero durante este mismo tiempo ahorita, tenemos a maestros amorosos, capacitados, que le están enseñando a nuestros hijos de una manera donde ellos puedan entender a su propio nivel. Pero el cuerpo de Cristo no solamente se reúne en los domingos, sino que es más allá todavía. Para poder mejor equiparlos, capacitarlos, estamos emocionados de que vamos a comenzar un nuevo instituto bíblico en enero. Y ya que el instituto bíblico está abierto para todos, espero que todos estén orando, pidiéndole al Señor, Señor, ¿quieres tú que yo me inscriba? Está abierto a estudiantes de edades de nueve hasta noventa y nueve. Y así que parte de nuestra visión para el próximo año es de continuar enseñándoles versículo por versículo el consejo entero de la Palabra de Dios. Y así que nosotros pedimos que ustedes hagan el compromiso de ser fieles a la iglesia. No venir en vez en cuando, sino ser fieles a la asistencia. Porque ves, la Palabra de Dios enseña de que mientras tú seas fiel en permanecer en el lugar donde se te esté enseñando, tú vas a aprender y vas a crecer. Y mira cómo lo dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero tú, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora regresando al texto, mira lo que Jesús dice aquí en el versículo 17. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. La voluntad de Dios es que nosotros nos amemos los unos a los otros como cristianos. Pero si vamos a amarnos correctamente, primero necesitamos amar a Dios, ¿lo sabías? ¿Sabías tú que no podemos amarnos los unos a los otros si primero no estamos amando a Dios? Porque ves de la única manera que nosotros podemos amar a los demás de la manera que Dios quiere que lo hagamos es al estar recibiendo el amor de Dios, ese amor incondicional y esto nos capacita para poder amar a los demás incondicionalmente. Y así que una vez más, reflexionemos a este año pasado. ¿Cómo ha estado tu vida de amor? Ustedes que no están casados legalmente, ¿has estado obedeciendo en el no tocar a nadie de una manera sexual? Ustedes que están casados, ¿cómo está fluyendo ese amor en tu matrimonio? Estás amando, perdonando a tu cónyuge mejor de que cuando el año comenzó en enero. Una buena cosa que puedes hacer es preguntarle a tu cónyuge, oye, te estoy amando, te estoy perdonando más que al inicio del año, ahora si ellos tienen la valentía para responderte, entonces tú sola recibe, no vayas a ponerte a defenderte. Ahora, ¿qué tal en la comunidad? ¿Está creciendo tu amor por tus vecinos, por tus compañeros de trabajo, tu patrón? ¿Y cómo está tu amor para otro cristiano aquí en la iglesia? Porque ves, el amarnos aquí en la iglesia no siempre es fácil, hay un par de razones por esto. Y una de las razones principales es porque la iglesia constantemente está cambiando. No sé si has estado consciente de los cambios de la iglesia. La gente viene, se va, la gente se ofende, la gente crece. Todo eso es parte de la vida de una iglesia normal. ¿Sabes? Nuestra iglesia comenzó hace unos años como una familia. La iglesia era muy pequeña, donde era ese ambiente familiar, donde todos se conocían, todos se amaban. Pero en los años, Dios ha cambiado la iglesia. Él es el que añade y quita, así que Él ha cambiado la iglesia. Y así que ahora hay cintas de personas que vienen los domingos, tenemos diferentes servicios, y así que es difícil que conozcas a la gente, y así que mucho más todavía el amarlos. Y por ello es de que es importante que todos hagamos el esfuerzo de asistir a uno de los estudios pequeños en la semana. ¿Sabías tú que no es la voluntad de Dios que tú seas un cristiano aislado, que no conozcas a nadie? Si es ahí donde tú estás, entonces te animo a que hagas uno de los propósitos de este próximo año, el asistir a uno de estos estudios para que conozcas a personas y no estés aislado. Ahora todos nuestros estudios de la semana tienen dos propósitos. Número uno, nos ayuda a conocer y amar a nuestro Señor mejor al estar estudiando su palabra. Número dos, están diseñados estos estudios para ayudarnos a conocer a personas y desarrollar amistades. Y así que al acercarnos a un año nuevo, quiero animarte a que hagas el compromiso, el propósito de asistir a uno de estos estudios. Tenemos estudios en inglés y en español, tenemos estudios para hombres y para mujeres. Ahora, si no eres hombre o mujer, no hablas español o inglés, disculpa, no tenemos nada para ti. Tenemos estudios para hombres, mujeres, matrimonios, tenemos grupos de reuniones, en hogar, para solteros, tenemos para todos. No one should go to everything, but we all should have our place where we can know and love people and be fruitful. Ahora, no debemos de asistir a todos estos estudios, pero sí debemos de asistir a uno de esos estudios donde podamos conocer a más personas y amarnos. Ahora, al estar terminando, aquí hay un aspecto más de nuestra visión de la iglesia del cual quiero hablar. Y eso es el plantar iglesias. Dios está plantando iglesias.